Amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy vamos a conversar sobre, voy a admitirlo, uno de mis eventos favoritos de la UCSG, yo siempre lo digo, y es Puerto Pixel. Es por eso que hoy me acompaña Diana Romero, ella es docente de la UCSG y además es la organizadora de este evento. Muchísimas gracias Diana por estar con nosotros hoy en Agenda Universitaria. Hola Paula, ¿cómo estás? No, súper contenta. Siempre se nota el cariño tanto del canal como de ti con el festival. La verdad es que el canal siempre prestos y abiertos a colaborarnos y más ahora que estamos de manera virtual. Desde el año pasado hemos colaborado aún muchísimo más que antes con el tema, bueno, ya sabes, de la proyección, el estudio, se graban cosas para poder llevarlo a la virtualidad. Este evento que era 100% presencial y todo lo que conllevaba hacerlo en la presencialidad, pero bueno, nos toca adaptarnos y el canal pues es una herramienta importantísima para nosotros para poder lograrlo. Es importante también porque hay muchos chicos que recién entran a la universidad y se han de preguntar de qué estamos hablando, qué es Puerto Pixel. Entonces vamos a comenzar por ahí, aunque muchos ya conocemos el evento, pero ¿qué es Puerto Pixel, Diana? Bueno, Puerto Pixel es un festival de artes, como lo dice en su nombre, pero lo importante de este proyecto es que no solo es premiar diferentes categorías, sino es incentivar a que los estudiantes produzcan y produzcan y produzcan cada vez más, que se animen, que los proyectos no se queden solo en las aulas, sino que los logren presentar, no sea, digamos, no lo hagan solo por una calificación, sino en vista a no solo para Puerto Pixel, para participar en este festival, sino que también pueden, y lo están haciendo, la verdad es que este último año hemos tenido nuestra máxima participación en festivales nacionales e internacionales, así que yo creo que el irles dando esta dinámica de, ok, hago un proyecto, lo hago bien, porque lo puede participar y puede ganar, es algo que nos gusta fomentar mucho desde este festival de premiación de proyectos audiovisuales y multimedia. ¿Cuáles son las categorías que tiene Puerto Pixel en donde pueden participar las personas? Bueno, de momento, y como bien dices, para los que recién se suman y conocen el festival, este festival aún lo hacemos exclusivamente para la Facultad de Artes y Humanidades, tenemos en proyecto ampliarlo ya a nivel ciudad, pero yo creo que será cuando ya retomemos a la normalidad, vamos a decirlo de esa forma, porque te contaba un poco antes de iniciar que está siendo súper difícil producir en tiempos todavía de pandemia, ¿no? Entonces yo creo que sí nos vamos a proyectar, que igual esa fue la intención desde el inicio del festival, ser el festival de la Universidad Católica, que nos represente como universidad a nivel ciudad, entonces, y luego a nivel país obviamente, pero vamos primero por eso, ¿no? Entonces tenemos algunas categorías exclusivas para la FA, y tenemos una donde invitamos a estudiantes de colegios, para que también pues darles ese incentivo de crear arte, ¿no? Que a veces aún tenemos ese temor, a veces cuando nuestros hijos nos dicen, nuestros hijos, ojalá como si tuviera hijos, hay mucho temor a veces de los padres cuando les dicen, bueno, quiero estudiar cine, quiero estudiar tal actividad, y desconocen mucho cómo es el proceso, ¿no? Entonces, el incluir esta categoría, que se llama mejor corto colegial, para invitar a los colegios a nivel nacional, es importantísimo para nosotros, no solo para dar a conocer el festival, sino también para dar a conocer este tipo de carreras, que a veces desconocemos, y que el estudiante de colegio dice, a mí me gustaría hacer eso, pero desconocen que hay esas carreras en el país, ¿no? Como tú sabes, la carrera de cine, solo hay dos universidades que lo ofertan en la ciudad, y la única universidad privada que la tiene es nuestra universidad, la Universidad Católica, y a nivel nacional también hay muy pocas universidades que lo ofertan, lo que significa que hay un campo laboral inmenso, ¿no? Entonces, es importante para nosotros invitar a los chicos de colegio, y por eso creemos esta categoría, mejor corto colegial, y luego ya están las tradicionales, más votado, mejor dirección, mejor cortometraje, mejor documental, mejor fotografía, mejor videoclip, mejor animación, mejor modelado 3D, mejor personaje original, y mejor corto, ahí están las 10, mejor corto colegial. Cabe recalcar que en la categoría mejor fotografía, cada año tenemos una temática, es como la categoría que invitamos a que creen un proyecto a propósito del festival, y este año tenemos como temática fotografía documental retratando la nueva normalidad. Puede ser desde cualquier tipo de, digamos, de visión del fotógrafo, sea que la nueva normalidad sea en las reuniones sociales, bueno, la fotografía en la nueva reunión social. Que sea alguien volviendo al trabajo, alguien volviendo a la escuela, alguien haciendo algo readaptado ahora como lo estamos viviendo, con mascarillas, o sea, como sea la visión del creador en este caso, del artista, pero es eso, fotografía documental, retratando la nueva normalidad, así que los invito a esa categoría, es una de mis favoritas siempre, entonces vamos a ver con qué salen los participantes este año. Es que justamente cada año va variando esta categoría, me parece bastante interesante el tema, y es invitarle a los chicos también e incentivarlos a que hagan algo, no sé, tal vez nuevo, y justamente que tenga que ver con Puerto Pixel. Y tú mencionabas, Diana, que es dirigida a la Facultad de Artes y Humanidades, justamente los chicos de comunicación hace poco hicieron un corto, y ellos decían, no, pero yo quiero participar, ¿se tiene tal vez pensado en algún momento ampliarlo, o tal vez también para las otras facultades? Sí, 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 como te comentaba, Paula, esa es la idea, y ha sido la idea, se suponía que este año, que era nuestro quinto año, lo íbamos a poder lograr, sin embargo, pues las circunstancias ahora mismo no están. Puerto Pixel es un proyecto, voy a contar un poquito de cómo es la producción que hacemos, todo nace en una materia, obviamente nosotros la llevamos al siguiente nivel, siempre les digo, no es una materia, que quiero que la vean como materia, ustedes, le digo a mis alumnos, ustedes son los organizadores del festival, aquí no solo está mi nombre, sino el de ustedes, entonces, ¿qué conlleva esto? Que se les enseña a conseguir financiamiento, que aprendemos a buscar oficiantes, que estamos ahí detrás, entonces todo el financiamiento del festival sale por gestión de tanto mía como de mis estudiantes de esa materia en específico, entonces, ¿qué significa esto? Que también para poder ampliarlo a las otras facultades, necesitamos mucho más presupuesto, y ahora mismo, con las circunstancias actuales, es bien difícil, porque sé que todos están complicados, nuestros oficiantes, todos estamos complicados, pero esperamos ampliarlo eventualmente, para poder llegar a las facultades, yo sé que algunos dirán, bueno, pero para ampliarlo no se necesita mucho, pero la verdad es que sí, porque es una logística, las estatuillas que nosotros les damos, tú las conoces, son un trabajo de un escultor, todo eso, pues siempre digo, y ¿sabes qué? Y aquí te lo cuento, aquí entre nosotras, que lo van a ver algunas personas, pero este ha sido el año que hasta nos replanteamos hacer el festival por todo lo que está pasando, el año pasado tal vez nos readaptamos con la virtualidad, sin embargo ya habían cosas avanzadas antes de que empezara la pandemia, y ahora mismo tenemos ya un año y medio, más o menos, casi un año y medio, entonces sí ha complicado muchísimo, muchísimo la situación, pero bueno, creo que las cosas se han ido alineando, y como el festival ya es conocido, ya la gente lo reconoce, entonces se han ido sumando de a poco, de a poco, de a poco, y lo estamos logrando hacer, y esperamos que todos se sumen, que se inscriban, yo también quisiera tener pronto a los chicos de comunicación, para que, yo soy de esa facultad, yo soy producto filosofía, entonces sí me gustaría que participen en la próxima edición, vamos a ver cómo nos organizamos, también hay que pedir la colaboración de la carrera, sobre todo para la difusión, principalmente es eso, para poder pasar la voz y que todos se enteren, sé que hay algunos chicos que conocen el festival, y otros que todavía no se enteran, así que a ellos es lo que queremos llegar. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conversando acerca de Puerto Pixel, así que no se despegue de la señal de UCSG Televisión. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria, estamos conversando acerca de Puerto Pixel, y es que este año, y ya lo mencionabas Diana, que es un año diferente, ¿cómo ha sido también la gestión con los estudiantes que apoyan dentro de la logística? ¿Cómo se ha ido trabajando? Y aunque ha sido duro, ¿cómo ha sido el proceso de llegar finalmente a lo que va a ser Puerto Pixel? Bueno, tenemos una reunión semanal de producción, eso lo hacemos desde que inició el semestre, pero luego el trabajo va el diario realmente, ya en esta etapa que estamos terminando las inscripciones, y que ya entramos a todo el proceso de armar el festival como tal, el trabajo es diario, no hay hora, no hay día, no hay absolutamente nada para poder lograr, porque a la final de eso se trata, yo no soy mucho de que uno trabaje los fines de semana, no tiene que darse ese tiempo para todo, pero el festival no es que lo requiere los cuatro o cinco meses que se prepara, sino que es realmente el último mes que necesitamos, sin horario, sin hora, sin nada, así que los chicos están ahí, predispuestos, hay que trabajar mucho esa idea, y en eso los quiero invitar a todos quienes nos escuchan, que cuando sean estudiantes, no hagan las cosas realmente por cumplir una calificación, una calificación no define absolutamente a nadie, pero que nosotros hagamos las cosas bien, va a rendirse frutos de diferentes formas, por ejemplo estudiantes que no esperan a graduarse para tocar puertas, o que el estudiante que no espera tener el aval de alguien para poder alcanzar una meta, pues esos son los estudiantes que realmente impulsan, que llegan, que logran alcanzar sus objetivos, no lo hagan por una calificación, háganlo porque el trabajo que ustedes hagan más adelante les sirve de currículum, más adelante les sirve para participar en algo, más adelante les sirve para armar un reel profesional, esa es la idea y es la esencia que busca incentivar Puerto Pixel, y que me gusta tanto que los chicos que siempre organizan este festival conmigo, se van con eso, se van con la idea de, ok, yo organicé Puerto Pixel, y me lo siguen diciendo los que ya lo organizaron otros años, cuando yo empiezo a publicar, y obviamente ya están graduados algunos, y es como que, ay, yo me acuerdo cuando me hice Puerto Pixel, qué estrés, no, pero todo que se ha llevado súper bien, y ta, 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 entonces es eso realmente lo que a la final uno se lleva y gusta. Una vez alguien me contaba que aprendió a hacer financiamiento por Puerto Pixel, y me decían, no, yo ya tengo el formato, yo sé cómo hacer las cosas, porque yo vi con Diana esta materia, y en mí me tocó hacer para Puerto Pixel, yo ya sé, me decían, yo ya sé cómo hacerlo, ¿qué significa también para los graduados cuando salen de la universidad? Yo he visto la interacción que tienen en redes sociales, que continúan pendientes de cuáles son los trabajos que van a concursar, en esta nueva edición de Puerto Pixel, ¿qué significa Puerto Pixel para la Facultad de Artes y Humanidades? Bueno, para la Facultad de Artes y Humanidades es el evento principal, es el evento principal, y yo creo que no solo para la facultad, yo creo que ya es a nivel universidad, porque las autoridades reconocen el festival, lo promocionan, siempre están ahí, y a veces hasta, justo a mí ya se me, yo siempre los promociono en redes de la universidad, un poquito más llegada a la fecha, tú sabes, porque la gente recuerda un poco más, y diga, ok, en una semana es Puerto Pixel, pero me pasó este año que, como ya reconocen tanto el festival, me han empezado a escribir desde ahora, desde el proceso de inscripciones, de, ya quiero información para publicar de Puerto Pixel, y yo es como, un ratito, porque todavía no hay algunas cosas cerradas, entonces yo creo que ha ganado mucha fuerza, que es un festival que se suma, y ojo, que no solo son las carreras de audiovisuales, cine, multimedia, animación, sino que también se suman los de música, tienen algunas categorías habilitadas los chicos de música, que eso no había al inicio, los hemos ido habilitando con el paso del tiempo, porque también, pues hay chicos de música que ya crean sus videoclips, que los hacen en conjunto con sus compañeros, o hay chicos de pedagogía de los idiomas, es muy largo el nombre de pedagogía de los idiomas, pero ahí va, perdón a Mr. John, si me olvido el nombre completo de la carrera, pero hay muchos chicos también, en las otras carreras de la facultad, que hacen fotografía, que hacen cosas, y se les ha habilitado categorías también para que participen, entonces así vamos, ampliándolo de a poquito, también, cuando uno produce algo, a veces, no es que uno tiene que limitarse, sino que tiene que saber hasta dónde llegar, para que las cosas salgan bien, que eso es algo que a mí me gusta, o sea, hacer las cosas bien, cuando ya lo empleemos a un rango mucho más amplio de participación, me gustaría tener todas las herramientas también para que quede bien, y que alguien de comunicación, quizás de otra universidad, no diga, bueno, pues yo envié, y nadie me contestó, y nadie me, entonces toda esa logística, es la que tenemos que cubrirla, tenemos que trabajarla, y por eso pues, yo creo que esa ha sido la clave para que el festival funcione, y se mantenga ya desde el 2017, haciéndose. Y ya es la quinta edición, hablemos un poquito también acerca de los detalles, y ya lo mencionabas en el primer bloque, está la estatuilla, que es tan importante también, tan representativa de este festival, cómo es hecha, un poquito acerca también de la historia, porque sé que tiene una historia bastante importante, y coméntanos acerca de esto. Bueno, esta estatuilla, desde que inició el proyecto, se la encargamos a un escultor guayaquileño, se llama Hans San Andrés, él ha hecho algunos de los monumentos, que hay en la calle Panamá, donde está el niño petunero, donde está el cangrejero, bueno, ese tipo, una de, algunas de esas, las realizó este escultor, entonces, justo coincidió que uno de mis alumnos organizadores lo conocía, y me dice, yo lo conozco, él hace estos proyectos, podemos cotizarlo, y la verdad es que Hans, desde el inicio ha sido, se sumó al proyecto, captó la esencia del proyecto, nos creó una estatuilla, en base a lo que le comentamos, que quería que sea el proyecto, en ese momento no habíamos hecho ninguna edición de Puerto Pixel, el todo era de, nos imaginamos que va a quedar así, nos imaginamos que va a ser así, en mi caso yo lo tenía como muy dibujado en la cabeza, entonces él captó, y hasta ahora pues, se sigue sumando, seguimos replicando la estatuilla, y yo creo que los chicos la valoran muchísimo, eso es lo que más me gusta. Tiene una forma también bastante particular, ¿tiene algún significado en especial? Bueno, en realidad, el cuerpo pues, según lo que nos explicó Hans, pues era un cuerpo, digamos sin género, que podía representar cualquiera, por ejemplo, los Oscars, que evidentemente se ve que es masculino, acá según la interpretación de él, pues podría ser tanto hombre como mujer, y finalmente, esa persona, tiene en sus manos un píxel dorado, que cuando nosotros hicimos el festival, digamos ok, ya, pero no digamos la estatuilla de pixel dorado, la estatuilla de puerto pixel, pongámosle un nombre a la estatuilla, que represente, bueno, entonces llegando a todo eso, pues le colocamos el píxel dorado a la estatuilla, por ser esta unidad mínima de la imagen, que representa pues todo nuestro concepto artístico del festival. Con esta información, nos vamos a una pequeña pausa, pero no se despeguen de UCSG Televisión, que ya regresamos con el tercer capítulo. Amigos de UCSG Televisión, continuamos en este último bloque de su informativo Agenda Universitaria, hablando sobre este evento tan importante de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, como lo es Puerto Pixel. Y muchas personas se han de preguntar, bueno, ¿hasta cuándo tengo tiempo de poder inscribirme? Si soy de la Facultad de Artes y Humanidades, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los requisitos para poder participar en una de estas categorías? Por supuesto, bueno, tienen hasta el 20 de agosto, todo el día del 20 de agosto, es decir, hasta este viernes, pueden inscribirse, enviando sus proyectos, al correo puertopixel.com, revisen nuestras bases en nuestras redes sociales, ahí tienen los enlaces directos, para aplicar en las diferentes categorías, ¿no? En realidad las bases más por formato, ¿no? En tal formato envíanos, en tal en tal formato lo recibimos, a este ponle títulos, son ese tipo, ese tipo de lineamientos que tenemos para poder recibir la inscripción, y adicionales que son videos, pues que nos manden 30 segundos, de teaser, o de alguna escena que más les guste, y ya, con eso pueden, pueden participar igual los colegios que nos están escuchando, de la misma forma. Y una vez que ya tienen su proyecto inscrito, ¿ya están participando entonces por el Pixel Dorado? Entra en un proceso de selección de finalistas, de las cuales, por cada categoría va a haber tres proyectos finalistas. ¿Ok? Y luego, de esos tres finalistas, sí ya sale, los ganadores al Pixel Dorado. La gente que se preocupa, pues acerca de esta categoría del más votado, ¿cómo es la gestión también ahí? ¿Cómo es el proceso? Bueno, va a ser a través de nuestras redes sociales, se van a subir los proyectos, una vez finalizadas las inscripciones, se suben los proyectos, y pues simplemente dando me gusta al proyecto que más les guste, y con eso le sumarán un voto. Este año vamos a tener solo tres o cuatro días de votaciones, normalmente era una semana antes, pero también por tiempos, y porque se vuelve una locura el tema de las votaciones, hay mucha competencia con las votaciones, que todos nos volvemos locos realmente, entonces hemos reducido un poco el tiempo para que se concentren realmente votando y no que se extienda tanto las votaciones, y ya con eso, pues se asegura el primer, ese es el primer Pixel Dorado que se sabe, ¿quién lo ganó? Bueno, porque todo el mundo tiene, pues, mi Installing, sí, porque todo el mundo tiene acceso a ver cuál es el que quedó con más, con más, con más me gusta. Este año, pues sabemos que va a ser como el año pasado, hablemos un poquito también de esta, pues podríamos llamarlo pequeña sociedad que tiene, el canal Conforto Pixel, pues no va a ser presencial, va a ser a través de qué líneas, cómo se va a hacer, cuál ha sido también, pues la gestión para esto. Claro, bueno, con el canal, pues como lo decía al inicio, siempre predispuestos, antes era como auspiciantes, y cubrían el evento, cuando era presencial, pero con la virtualidad, nos hemos sumado, a colaborar, pues muchísimo más, y desde el año pasado, que fue nuestra primera edición virtual, y este año, hacemos la transmisión simultánea, tanto en nuestro canal de YouTube, Puerto Pixel, como en UCSG Televisión, al mismo día, a la misma hora, podrán conocer, pues quienes son los ganadores del Pixel Dorado, de esta edición de Puerto Pixel. Entonces, es esa colaboración, que en realidad, el abogado Franco siempre me decía, ¿por qué no lo grabamos y lo emitimos? Pero al final, presencialmente, se complicaba más, porque era toda una logística, también para el canal, ¿no? El ir a cubrir un evento, ¿no? Ustedes lo saben, todo lo que implica, cuando cubren eventos de la universidad, con transmisiones en vivo, pues hablando, hablando de ese tema. Entonces, justo con la virtualidad, se ha dado la oportunidad, de facilitar, esa transmisión con el canal, así que el año pasado fue la primera vez, nos gustó muchísimo la experiencia, yo lo vi en las dos pantallas, para ver cómo iba saliendo, tanto desde YouTube, como desde el canal, y la verdad, sí, la emoción fue muy grande, y veía a todos comentándonos en redes sociales, fue una interacción muy interesante. Ha sido un reto, tal vez difícil, el tener que pasar todo aquello de la presencialidad, y ahora, pues ya hacerlo, el año pasado, era un reto, ahora este año es nuevamente, y tratar de hacerlo, lo mejor como cada año. Ha sido difícil, tal vez, acostumbrarse a un poquito a la virtualidad. Sí, 100%, sobre todo porque, es esto, con mi equipo de trabajo, con los estudiantes, solo tratamos por videollamada, entonces, eso nos limita muchísimo, por ejemplo, vamos a tener que grabar cosas al estudio, y todos nuestros alumnos, o gran parte de nuestros alumnos, no se encuentran en la ciudad, tenemos muy poquitos que están en la ciudad, luego hay chicos de Manaví, hay chicos que están fuera del país, incluso, recibiendo clases fuera, Machala, bueno, diferentes ciudades, que el equipo realmente es muy reducido presencialmente, y para los que no sepan, pues aún no volvemos a ninguna semipresencialidad, ni presencialidad, entonces, sí que limita mucho ese tipo de interacción virtual, pero, a la final, siempre hay que ver el lado positivo, lo que te digo, retransmitirnos por el canal, es algo que no se lograba presencialmente, y que ahora, pues, se ha logrado, sin embargo, pues claro, el estival para mí, está diseñado y hecho, para ser presencial, para vivir esa emoción, de una ceremonia, de que se nombren los ganadores, de que salgan a recibir su premio, el año pasado tratamos de buscarnos, de ingeniarnos la forma, engañamos a los ganadores, los fuimos a visitar a sus casas, les dijimos que íbamos a hacerles unas fotos promocionales, para el festival, porque ya se habían anunciado a los finalistas, y que se las haríamos a todos los finalistas, y no, ya cuando estaban ellos haciéndose las fotos, les decía, bueno, ganaste el Pixel Dorado, y la reacción de algunos fue, muy muy chévere, pero, pero es eso, buscársela, y fue cansado, fueron tres días de recorrer, punto por punto, a los ganadores, de grabarte a ti, que fuiste nuestra presentadora el año pasado, entonces, digamos, fui más cansado, en la presencialidad sería un día, entregamos todos los premios, y ya está, todos felices, ahora, y aunque muchas personas crean que la virtualidad, nos facilita la vida, sí que nos toca hacer a veces malabares, para poder alcanzar ciertos objetivos, y como tú dices, el reto siempre es mejorarlo, estamos teniendo algunas ideas, de cómo armar este año, ya estamos en toda esa etapa creativa, y vamos a ver con qué novedades le salimos, así que no se lo pierdan, y estén pendientes a nuestras redes sociales, para que sepan la fecha que la vamos a lanzar, después que acaben las inscripciones, el 23 de agosto lanzamos ya nuestra fecha del evento, para que estén pendientes y la conozcan. ¿Se puede saber, ya hay, se saben cuáles son los nombres de los posibles jueces, también de Puerto Pixel, quienes van a estar escogiendo por ahí, los trabajos ganadores, o quienes son, pues tal vez, los que llegarían a ser los jueces, de esta edición. Ya tenemos dos confirmados, no te puedo dar nombres, porque en realidad eso siempre lo mantenemos en secreto, hasta que ellos califiquen, por un tema de eso, de que no conozcan al estudiante, porque eso es un dato interesante, siempre para filtrar los finalistas, si lo hacemos el cuerpo de docentes de la facultad, pero para elegirlos a los ganadores, elegimos jurados completamente externos, completamente externos, para que no haya ninguna, parcialidad o imparcialidad con ningún participante. Como dato interesante, sí te puedo adelantar que, gracias a la virtualidad, también es algo positivo, uno de nuestros jurados este año, es extranjero, va a estar calificando los proyectos desde Colombia, es fotógrafo, y bueno, también le encantó el proyecto, lo invitamos, se sumó, y bueno, como todo es virtual, se ha dado la oportunidad, de que él pueda sumarse al proyecto, tenemos talentosísimos profesionales, de hecho hay uno de ellos, que es un ilustrador muy reconocido en la ciudad, que ha hecho algunas de las ilustraciones, que se han hecho virales en toda esta etapa, entonces, ya luego van a conocer quiénes son los jurados. Pasa fronteras, este año el jurado también es internacional, y me parece fantástico, y antes de finalizar Diana, para que por favor hagas la invitación, a que se sigan sumando, a que también sintonicen UCSG Televisión, cuando sea la transmisión, y las redes sociales, para que puedan ver todos los detalles de Portopixel. Por supuesto, a todos quienes nos están viendo, a través de la señal de UCSG Televisión, y por medio de Agenda Universitaria, los invitamos a que participen en Portopixel, que inscriban sus proyectos hasta el 20 de agosto, que estén atentos, muy atentos a nuestras redes sociales, para conocer cuál será la fecha del evento, que lo podrán ver a través de YouTube, y a través de la señal, de su canal universitario, UCSG Televisión. ¡Perfecto! Muchísimas gracias, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria, como siempre, es un gusto tenerte acá. A mí estar. Un abrazo grande a todos. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Mi nombre es Paula Kuhn, quedes en la sintonía de su canal universitario. ¡Gracias!